acá en el estudio a Nelson, grande Nelson, grande Nelson, es más, lo esperamos con la tortita de coco, bienvenido y que se quede en la Argentina, por favor Nelson Castro, no te vayas, que bien, esta nos la mandó una oyente, María Alejandra, y está riquísima, se nota, se nota, si, si, espectacular, ustedes hablen que yo reparto las cosas, no, vamos, 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 bueno, otra vez el presidente, pero está en todas partes el presidente, digamos, estuvo abrazando gente, por favor, o sea, digamos, redistribuí la torta en partes igualitarias, ahora estoy, me ha agarrado un ataque de comunismo, es pasajero, digamos, o sea, así que, para que todos puedan disfrutar y comer, digamos, o sea, la torta en partes iguales, aparte ahora que Tarico puede comer, presidente, estamos, por eso, ahora que le dijo a la vesícula, afuera, digamos, ahora se puede, así que... Y usted que controla que fuera iguales cada una de las porciones... Sí, 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 digamos, o sea, no seamos como los senadores, ahora somos merendadores, digamos, o sea, sí, pero los senadores suyos no quedaron afuera de esto, tome, presidente, tome un pedacito, coma así, gracias, muchas gracias, no quedaron afuera de esto, eh, gracias, Nacho, ¿no va a cobrar? ¿Por qué no? ¿Por qué no quedaron afuera? ¿Qué van a cobrar? ¿Había un acuerdo, como dijo Ignacio? Sí, digamos, o sea, qué vergüenza, pero... Tremendo, tremendo, esto es porque, digamos, o sea, no tenemos una mayoría, no tenemos una mayoría de libertarios en el Senado. Yo le digo la verdad, creo que usted se guarda la reacción que tendría porque necesita que la aprueben la ley, pero si no, si no estaría sacado... Se aprobaron los embajadores, hay algunas cosas que pasaron. Y bueno, eso tiene un tufillo. Bueno, dicen que fue el acuerdo. Senadores, sueldo, senadores, sueldo. Sí, y... Sí, sí, sí. Lustó votos al pliego de su embajador en Israel, por eso, de Guanis. Que lo vía, que lo venía rellazando. Gracias, gracias. Huele mal eso, como dijo Cristina, huele... Y vamos a ver ahora si aprueban lo del hijo. Sí, ayer hasta Patricia salió a defenderlo. Por eso, así que, a día que le digo, digamos, o sea, que va a ser un principio de revelación impresionante. Yo creo que ni San Espedito perdona esas defensas. Ministra, ¿cómo va a defender al hijo? Bueno, mirá, a mí me ayuda. ¿De qué? Las veces que yo le he pedido ayuda para combatir el narcotráfico, él es muy resolutivo, eh. Bueno, no lo perdamos en ese rol, que siga siendo resolutivo en ese lugar. En mi caso personal, no, todo bien. Claro, sí. No, pero ministra es... ¿Sabe lo que me dijo a mí un probo letrado? ¿Qué es lo peor de Comodoro P? ¿Qué probó ese probo? ¿Qué probó ese probo? ¿Qué probó? Hay gente honesta. ¿Qué te dijo? A ver, ¿qué es lo peor de Comodoro P? Bueno, hay que respetar las opiniones, me parece que en mi caso particular, a mí, yo siempre que lo he necesitado, estuvo. ¿Y eso qué? ¿Es bueno o no? Bueno, vamos a sumarlo al equipo con Santiago Kobadlov para que cree una filosofía muy interesante. No. Me parece que sería fundamental. ¿A Santiago hace mucho no lo hablamos? ¿Santiago vos aceptarías al hijo? No, yo estoy asqueado. ¡Ah! Su límite, su límite fue el hijo. Por supuesto. Ya no estoy más como asesor de Patricia. ¡No! Ya juntos por el cambio no es lo que era. Se quedó en un enunciado. ¡Ah, qué duro! Pero se transformó en juntos por la casta. ¡Ah! ¡No! Es así. ¡Qué fuerte! Así que esto del hijo me dio una lija. ¡No! A ver, voy a probar esto. ¡Mira qué! ¿Te gustó, Santiago? Aparte, esta torta es para Santiago porque se come despacito. Totalmente, mira, mira. Porque se te gotea un poco, ¿entendés? Acorde con su persona, mira cómo se chupa. Si le convidamos esta al embajador, al ministro Scioli, podemos tener problemas, secretario. Ya no sé, todo lo cargó tuve. Es un orgasmo para... ¡Epa! 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 Esa mezcla entre dulce de leche y coco. ¡Epa! ¡Epa! ¡Oh! Mirá, mirá qué cara. Perdí a tiempo. Estás como al helado ante todo esto, ¿no? Sí. Esta es la hora que uno queda. Que uno queda pelotudo. ¡No! Es la hora de la siesta, que te levantás y... ¡Ah! ¡No! ¿Eh? Claro. Que babeás la almohada y decir... ¡Claro! ¿Dónde estoy? No, ayer te levantaste y decían, senadores aumentaron... ¡Oh! ...400% la meta. Porque el número justo lo diste vos ayer, cuando diste los 7 millones. Pero, ¿viste? Era como un remate donde decían, ¿quién da más? ¿Quién da más? Se iba subiendo. Por esto que, ahora hoy lo sabemos, se armaron otra ley de enganche. ¿Me entendés? Se armaron otra ley de enganche. ¡Me extrañan! Yo había hecho la ley de enganche y ahora lo volvieron a poner. ¿Y qué te parece, Cristina, tu ahijado, el chico 125? Diciendo que, bueno, no puede ser que los banqueros ganen más los bancarios que un senador. Yo le dije que no se hagan los rulos. Perdón, ¿por qué no? Puede, ¿por qué no? Y la forma como levantó la manito... Pero igual esto de, ¿cómo puede ser que ganemos menos que un cajero? Respetame al cajero, que el tipo está ocho horas... Labura bastante más. Y encima diciendo, no, señora, deja esto, ¿cuánto vale esto? Lo retan porque aumentó, ¿viste? Tiene un estrés bárbaro. Cuando yo escuché eso dije, no puedo creer. Es que, ¿sabés qué fue eso? Fue despectivo contra los laburantes. Muy, para mí muy. Muy despectivo. Muestra su naturaleza. ¿Qué le pasó? Tenemos que ir hacia otro camino. Claro, Santiago. El de la humildad de Borges. Muy bien. Cuando le preguntaron, ¿qué es un hombre inteligente? Sí. Y Borges dijo, realmente no sé, muchas veces cuando uno dice que tal o cual persona es inteligente, se refiere más a que es ocurrente. Claro, claro. Que tiene algo que decir de un tema inmediatamente. Esa persona puede no ser inteligente. La inteligencia puede ser lenta. Claro, claro. Y cuando le preguntaron, Borges, ¿usted es inteligente? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Si me dan algunos años para pensar, soy inteligente. Si me hacen preguntas como las suyas, inmediatas, soy más bien estúpido. ¡No! ¡Qué guay! Muy bien, muy bien. El Borges Oral. ¡Qué historia esa, ¿no? Increíble. Brillante. No, no, tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. La respuesta de Borges es... Tenemos que volver a ese tipo de líderes. Totalmente. ¡Qué humildad! Morales. Muy bien, Santiago. No faltan líderes morales. Muy bien. Vean cómo lo dice con ese tiempo. Claro. Y no Gerardo. Morales. No. Que a propósito, ¿dónde está? ¿Dónde está? No está más. ¿Dónde está? No está más. Totalmente. Escúchame, Gustavo, ¿cómo reaccionó frente a esto de los senadores? Y es que los 33 de U por P levantaron la mano. Zapito, ¿no? Bueno, de ellos no podemos esperar otra cosa. Ellos no predican moral con la bragueta abierta. Directamente los de UP se abren la bragueta y dicen, mirá lo que tengo. En cambio, en cambio, los otros, que dicen que orinan agua bendita, Luis Juez, Luto, Carolina Lozada, se indignan para las cámaras, pero bien que la van a cobrar, son todo iguales. No hay voto en contra. No hay voto en contra, Nacho. Bueno, pero esto lo habilitó, primero hay que decir. No hay voto en contra. Lo podían haber expresado públicamente. No lo expresaron. Bueno, lo podrían haber hecho. Sí, sí. Digamos bien las cosas como son. Claro, claro. Vos te indignaste. Esto primero lo habilitó la vicepresidenta. Claro. Y digo vicepresidenta porque sé que no le gusta. Pero es vicepresidente el cargo. Que digamos vicepresidenta. Pero el cargo es vicepresidente. Victoria, bicha cruel. Uy, Dios. Fue la que habilitó primero esto. O sea, la responsabilidad es vice cruel, no de Mayanz, no de Itulio. Bueno, y del senador de la Libertad Avanza, que firmó con los otros. Tiene razón, Gato. Coincido con usted. Sí, sí. Qué raro, me siento incómodo. Bueno, por eso. Y después pidió disculpas. Claro, claro, claro. Después pidió disculpas. La vergüenza. Acá no se salva nadie. La vergüenza. La vergüenza. La cese, ¿dónde están? Anda a buscarla a la salida. La vergüenza. La que dijo en la posta acá fue la doctora Carrió. Sí, sí. Bueno, es así. Por eso, este 23. Sí. Vamos a marchar con Franja Morada, con Elisa Carrió, todos los defensores de la educación pública, estaremos en la calle diciéndole a este gobierno neocriminal, más que neoliberal, que necesitamos el presupuesto de los senadores para la universidad. Claro. ¿Por qué lo votaron los de Unión por la Patria? Bueno, los de Unión por la Patria es porque vienen castigados. ¿Cómo? ¿Castigados en qué? Vienen castigados, brutalmente estigmatizados por los medios de comunicación y merecen una reparación. Pero el resto... El resto no eran que eran el ejemplo, no eran que ellos tenían otras aptitudes. Sí, claro, claro. Bueno, pero Unión por la Patria ninguna, claro. Hay que decirlo. Claro. Pero hay que decirlo esto, Nelson. Siempre lo decimos. Todo. Ahora, Gato. Todo lo decimos. Y vamos a ver ahora en diputados. Gato. Porque, espera, en su momento había dicho que ellos cobraban poco. Claro. Por eso. Gato, el estigma de los muchachos de Unión por la Patria se lo autogeneraron. Bueno, pero está bien. Pero yo, mi crítica va a los que se autoperciben libertarios. Sí, en realidad va a todos, va a todos. Que apenas, apenas tienen un secretario a cargo o le ponen un chofer, dicen el discurso de la casta, ¿sabés por dónde me lo paso? Y les encanta, ¿eh? Mirá, mirá, sí, 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 algunos sí. Les encanta. Pero vos no eras muy crítico. De golpe se vuelven gradualistas. No, espera, vos... Lo vemos ahora con Javier Millet, retrotrayendo, pidiéndole a las prepagas que retrotraigan. ¿Qué le falta ahora? ¿Convocar a quién? ¿A Guillermo Moreno? No, pero se peleó por vos, Gato. No nos criticabas mucho, no nos criticabas mucho a la Unión por la Patria. Yo critico a todos. No tengo espíritu crítico. Hice más que mucha gente de Unión por la Patria. Pero usted cómo hizo más, pero usted política. Por la continuidad del proyecto. Pero usted hace político o periodismo. Bueno, pero lo digo, no soy como ustedes, que se venden como independientes y operan igual que nosotros. ¡Es así! Gato. Usted dice que opera. Por favor. Gato, vos que sos crítico. No se hagan lo bueno ahora. Gato, vos. No se hagan lo que no quieren influir sobre la realidad. Porque ustedes son peores. Nosotros, por lo menos, es claro nuestro discurso. Pero ustedes se dicen republicano. Pero después le están haciendo control de daño al macrimo. Al macrimo, ¿eh? No hace control de daño al macrimo. Gato. Permanentemente. Por favor. Hagamos un test. Patricia Bullry, defensora de la casa. Hagamos un test. Pasamos de la unidad carcelaria Cristina Kirchner. ¿Qué iba a hacer? A defender al hijo. Bueno. Pará, ¿y vos qué pensás del hijo? ¿Vos qué pensás del hijo, gato? Bueno, es un juez que tiene que ahora rendir cuenta, ¿no? De lo que hizo. Pero es buen juez, es mal juez. ¿Qué onda? ¿Está bien? Vamos a ver. ¿Cómo está bien? Yo voy a contar la información que yo tengo. A ver si el gato lo... A ver. Para despejar a Cristina. Por favor. Que sea información y no operación. Como dice el turco así, esta información probablemente sea mala. ¿No? Pero yo la voy a contar. Cada uno saca su propia conclusión. Seguramente el juez del hijo nos puede contar, sacar de la duda. A mí me cuentan que alguien muy cercano al hijo llamó a los senadores del kirchnerismo y le dijo, por favor, a ninguno se le ocurra salir a apoyarlo a Ariel. Claro, claro. Porque si no lo cocinan. Es decir, que ninguno... No me apoyen. Que ninguno lo apoye públicamente hasta que se vote. Apoyen en el recinto a un senador muy importante de la cámpora. Por favor, no lo salgan a apoyar. Que no se note. No, no lo apoyen. No lo defiendan. No lo defiendan. Que le pegue Clarín, si quieren. Que parezca un accidente. Que le pegue Clarín. Que parezca un accidente. Sí, sí, sí. Es tremendo. No lo apoyen. Es tremendo. Es así. Si pasa, pasa. Domingo de la 12. Si pasa, pasa. Vamos a sortear dos pares de entradas y pasa, pasa el domingo para ir a ver a Taricón de Rottenberg, al Politeama. Estoy muy enojada. Paraná y Corrientes a las 7 y media del domingo. A mí no me llegó ninguna entrada para sortear a Taricón. Hoy. Ahora. Papá. En el pase. Mirá. Ahora, vamos a sortear para hoy, a las 21.45 en el Politeama, dos pares de entradas. ¡Bravo! 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 Bien populista, gata. Tienen que estar los ganadores, ¿eh? Bueno, para hoy, o sea, se tiene que... Me tienen que traer dos pares. Dos ganadores. ¡Por favor! La gente se tiene que preparar para esta noche O sea, rápido Te hace un baño polaco Y te va para el teatro ¿Cómo es el baño polaco, gato? Hoy, 21 a 45 Hoy, 21 a 45 Ah, pero tienen tiempo Teatro Poli, te ama de Buenos Aires Sean de Termo y Mabel Tarek on derroteme hoy Ya puede, tienen que llamar a qué teléfono 11 50 26 86 30 Muy bien, perfecto Antes de que termine el pase sorteamos los dos paredes de entrada Por favor Mabel, ¿qué piensas del Senado ayer? Estoy asqueada, desde ayer Nelson estoy vomitando Ay, Mabel, no es para menos Me dan asco No es para menos, Mabel Comparto esto con Dani, el operador Es un operador de verdad Operador técnico No operador como Todos los que acabo de escuchar Estoy vomitando desde ayer Desde que vi la votación esa Cada vez que me pasan Que votan a mano alzada También la señora vicepresidente Ay, por favor ¿Qué? Y después lavándose las manos en un tuit ¿Realmente? Todo sabía Pero, Mabel Claro, bueno Pero, Mabel ¿Qué héroe le queda en este lío? Porque este lío rosa a todos Ahora, ¿cuál es el héroe de Mabel? Lo que me queda es Petri disfrazado de Topal Es Topal, ¿no? Sí Es el único Vamos los dos Vamos los dos a tomarte con vos Mabel, cuando vuelva Es el único Porque el resto ya deja mucho que decir ¿Cómo está? Y te llevamos un chalequito militar Sí, qué bueno, qué bueno Para usar con el mega Claro Qué vergüenza Mabel lloró ayer de la indignación No, vomité Las puteadas se escuchaban hasta la matanza Epa, epa ¿Y Raúl qué decía? No sé Estaba viendo fútbol, como siempre Pero, Mabel Él está en otras ¿Pero qué salió? ¿Al balcón ahí de la esquina de Juncán? Sí, sí A gritar Y cacerolier Ah, cacerolier Uh, cacerola soyer, Mabel, mirá Devuélvanla, devuélvanla Mirá, mirá Senadores Hijos de... Epa, epa A ver Epa ¿Cómo estaría el barrio? ¿Cómo estaría? Epa Y en el palier Nos juntamos con otras vecinas Y compartimos memes En nuestro grupo de WhatsApp ¿Qué era eso? ¿Se acuerda de algún meme en particular? Claro, sí ¿Cuál? Sí, uno El de la manito de Lutó Ah, es hermoso ese Es el de la manito de Lutó Es hermoso Que lo comparan con el personaje ese Dedos de los Locos Adas Claro, que sale de la caja Es que, ¿sabés qué pasa? Es tan simbólico Qué vergüenza Sí, sí, es simbólico Qué indignante El que tira la piedra y esconde la mano Aparte que no se nota Lo que les pedimos Ante las cámaras Señores funcionarios Les pedimos un gesto Claro, claro, claro Es eso Sí, sí Un gesto de acompañamiento Mientras nosotros pagamos Nuestras boletas de luz De gas De agua De off De todo Yo en el momento Del MEMS Que dice usted Yo pensé en Carla Peterson Sí De verdad lo digo Es una chica que ha empezado Muy de chica de abajo Laburó Sí, por supuesto No digo que su marido No sea honesto Pero digo ella Como mujer Creo que su papá era médico Laburante Etcétera, etcétera La vergüenza Porque de última Levantás la mano con todo Y decís Me la banco Pero ese Es como De vergüenza Muy vergüenza Mabel Tremendo Encima ninguno niega Que lo va a cobrar No, todo Luis Juez Hoy estuvo con Carmen Está indignado No, pero no Tendría que haber Ayer levantado la voz La indignación es de los ciudadanos Llevar a comisión Ustedes actúen Ya presentó un proyecto Sí, ya está Ya es tarde Ya está Se enoja conmigo Cristina No, no Es lo que dice Aparte que vos o yo No sepamos O que tardamos un poco Primero en descifrar Lo de los módulos Que estuvimos acá Con la calculadora Porque no lo explican En toda la sesión Nunca nombraron Lo que trataban No No lo nombraron No le ponían títulos Se hacían los giles Totalmente Es una vergüenza Los módulos Y nosotros calculando Como idiotas Los módulos Porque no los podían escribir Tremendo En el Senado Estuvo el señor Menem Después de la condena Sí, claro Por lo de Río Tercero Y la venta de armas Totalmente Y le levantaban la manito Ya estaba de crépito Con unos hilitos Lo ponían ahí Le levantaban las manos Y lo hacían votar Es muy bueno Tipo marioneta Dice usted No es muy bueno Porque si lo metían preso Decían esto es un antecedente Después vienen los otros Ah, tremendo Se cuidan el tujes Entre ellos Aparte Aparte Mabel Muchos de los senadores Que estaban en ese momento Se hicieron el primer millón Gracias a Carlos Menem Entonces le debían mucho Escúcheme Y el expresidente ¿Usted cómo lo vio Desde sus lugares De su tal Y bueno Pero esto es un buen Comparado con la que hacen Por abajo Esta es la Esta es la que necesitan Para la diaria Y sí Y hay muchos Senadores Que cobran Desarraigo Porque vienen De otras provincias Y yo los reemplazaría Por voucher Para ir a cocodrilo ¿O no? Convengamos igual Que lo que pasó ayer En el senado En la época suya Era un reparto de Glover ¿No? En su época En su época Pasaban otras cosas Mucho más grandes El diputado Kenner El diputrucho ¿Se acuerda del diputrucho? ¿Te acuerdas? En su época No había nadie Que se sentara En su época Los senadores Eran millonarios de verdad Eran más importantes Que un gobernador Claro, claro Y las coimas Usted, claro Usted llevaba Mucha alegría A esos senadores Pero era una boludez Claro Claro Pero hizo escuela Sí No, me han superado Estos han superado Los alumnos han superado Al maestro Al maestro ¿Sabes cómo? Pero por favor Ampliamente Ampliamente Por Dios Usted yo lo veía Desde arriba No decía ¿Qué decías? No, arriba No me agarre Bueno, ¿y cómo? Porque el plano De la cámara El plano de la cámara Era medio Si Satanás Me dijo Somos hijos No 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 Es espectacular Que eran a la izquierda A la siniestra Que eran A la siniestra Tremendo Sí, sí Bueno Los siniestros Podríamos Los tanos sí que la ven Es como le llaman a la izquierda A la siniestra Y bueno Es muy bueno Es porque en el En el En el Inferno de Dante Para bajar al infierno Se baja por la izquierda Exactamente Y bueno Ya que estamos Recordando Sí, sí A ver usted Yo quiero citar Bueno Voy a citar un artículo De Página 12 Mirele Página 12 24 de enero De 2002 Mire usted Mire usted El gobierno En ese momento Del presidente Interino Eduardo Duarte Como quedó dolor El responsable De la decadencia Y el que devaluó La moneda Sí El gobierno Atento a no irritar Pone tope salarial Para los políticos Duarte Duarte Dispuso Que ningún funcionario Político Gane más de 3 mil pesos Claro Que eran Bueno A tipo de cambio En ese momento Era 1.40 Era 1.40 Sí Correcto También se buscará Reducir otros gastos De la política Sí En la reunión De gabinete Además se unificó El discurso Para responder A los consejos Del FMI Rucaus Otro que sigue Está de columnista En todos los canales Está con pelo nuevo Rucaus Contó Cómo nos ven Y cómo nos ven Contó Cómo nos ven Ahora no la ven Esto es Página 12 No, claro Sí Sí, dos Página 12 No, está bueno Sí, lo viste ¿Quién lo ve? No, es tremendo No, por todo ¿Se acuerda Cuando usted decía Que era un diario amarillo Era otra Página 12 Y la nata Lo publicó amarillo ¿Te acordás, Jorge Que publicaste El diario amarillo? Sí, vos sabés que Es increíble Me está acordando Porque En esa época Ya no estabas vos Igual en el 2002 Ya te habían Dado el adiós No, en esa época Era de Clarín Te habían dado el adiós En esa época Era de Clarín Ahora, ¿qué te pareció peor? Algunas Algunas palabras Del presidente O esto de los senadores Claro, claro No sé Vos sabés que no sé Vos sabés que ya estoy aturdido Estoy aturdido Porque justo ahora Esto fue un escándalo Vos sabés que no sé Ahora no te aturdas No, no, no Lo deluctó ¿Qué opinás? No sé Un pentejoso verbo Epa, epa Epa, epa Sí ¿Te parece eso? Sí, claro Por supuesto Por ahí llegan Este país llegan ¿Me entendés? Llegaron acá Por eso ¿Sabés a quién Te vamos a preguntar? A Fanta Sí Sí, tenés razón Pará que me está matando El faso Pará Para el otro lado 16, 19 Antes que nada Pueden seguir llamando Para participar Del sorteo Perfecto Para Tarico Para ver a Tarico En el Politeama Tiene que participar Para ganarse las entradas Vamos, vamos Me parece que Mi ley con esto Tiene más argumentos Para pasar más que la motosierra En serio Mirá, mirá Más que la motosierra Para entrar con la topadora Mirá No, es que le da El principio de revelación Tremendo Acá fue Tremendo Fue un escándalo El principio de revelación Le voy a preguntar A Jorjito Lanata A vos, Jorjucho No Te reconciliarías Vamos, vamos Te reconciliarías Con mi ley Mirá Vos sabés que Me gustaría Que nada Que no No sigamos Con esto de la demanda Claro Era un chapelote Era tribunal Claro Tiene que ir Tiene que ir Una mediación Después El placer Era el miércoles Jorge ¿Qué pasó? No, se sigue El Vita mandó El Vita Marco Sí, mandó Mandó, mandó Mandó Qué sé yo Aunque sea Nada Haga un tweet Y diga Pido perdón Me fui a la mierda Tiene que ir a la mediación Tiene que ir a la mediación Vos sabés que Yo quiero presentar Acá en exclusiva Porque Mirá la humildad Que tiene Jorge Que no lo dice Mirá Mirá Pero él Accedió A cantar Una canción Con Javier Milei ¿En serio? Sí ¿Y la tenés? Lo tenemos acá En exclusiva No lo puedo creer Hicieron los dos Un homenaje A Víctor Heredia El tema Sobreviviendo ¡Epa! 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 En exclusiva Se juntaron los dos A cantar Mirá Este tema ¡Oh! Qué fuerte No lo imaginaba Paren Como decían antes Todas las rotativas Sí, sí Paren los portales Sí Escuchen bien Esto para toda la gente De YouTube Para toda la gente Que nos está siguiendo En todas las plataformas Jorge Lanate Y Javier Milei Cantando un tema De Víctor Heredia Sobreviviendo Mirá vos Los dos juntos Qué increíble Reconciliación Dale Ponela ya A ver Cantemos juntos Jorge Mirá Qué dúo ¿Puedo cantar y fumar a la vez? Sí Sí, estás en toda tu libertad O sea Me preguntaron Cómo informaban Me preguntaron Me muero Sobreviviendo Sobreviviendo Dije Sobreviviendo Tengo un programa En radio Y otro en la tele Y no permito Ahí que de pronto Alguien Venga Y me insulte Boludo Claro Horros de mierda Si me critican Les declaro La guerra Yo gritaré Que hablan Sobre Es pidiendo Yo te demando A pesar de Pato Y Mauricio Que me importase Rato Que perdí El juicio Sobreviviendo Sobreviviendo Los que han cobrado O sea Digamos Son Ensobrados No Rock and roll Qué pomelo Me preguntaron Sobre mi ley Me preguntaron Sobre mi ley Yo opino Boludo Sobre mi ley Eso es una falacia Dominem Jorge Ya nadie Les pregunta Hablan Si hay sobres O sea Digamos Sobres Pidiendo O sea Digamos Sobres Sobres Viniendo Vos sos Bocón Y andas Siempre en pie De guerra Yo también Pero no ando Sobres Pidiendo Yo tengo Que impedir Que el país Se hunda Los que se oponen Son todos Mierda Inmunda No Sos Sos Presidente Boludo No Un Panelista ¿Me entendés? Y Vos sos Periodista Y La Retira No 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 Estabas con Fátima Y te creías Brad Pitt Ahora te lo volteas A ver loco No Hoy pones Tremendo Máximo Si es absurdo Decías ser liberal Te volviste surdo Es espectacular Si sos la casta Entonces te digo Basta La casta dijo Y mi causa Le cayó al hijo Increíble Eso fue increíble Sobres Un chiste Sobres Viniendo Increíble Increíble Lo logramos Impresionante Por ahí Por ahí acercamos posiciones Atención los ganadores Para hoy Para ver Tarito En el Rottenberg En el Teatro Politeama Paraná 353 Héctor ¿Tenemos los audios? A ver Vamos a escuchar Hola Rivadavia Buenas tardes Hola Héctor La verdad que me río mucho Con los pases que ustedes hacen Me divierten demasiado Y bueno Llamamos para ver Si tengo alguna posibilidad De conseguir las entradas Para ver a Tarico Gracias Mi número Documento es 060 Qué bien Héctor Ganaste Hoy Tenés que estar 21 a 30 En el Politeama Ahí Con tu DNI En boletería Pasás Besos sonores Héctor Totalmente ¿Quién sigue? Benja Benja ¿Estás ahí? A ver Benja Hola Buenas tardes Habla Benjamín De Lugano 523 Mi número Documentos Me gustaría ir a ver a Tarico Con mi señora Los dos somos jubilados Bueno Muy bien Benja Muy bien Benja Muy bueno Muy bueno Puerta del Politeama 21 a 30 con el DNI Paraná 353 Paraná y Corrientes Ahí Podés disfrutar De un gran show Gracias Los envidios Gracias por participar Muy bien Alejandro Qué buen gesto Tremendo Tremendo Esto es populismo del bueno Es así Muy bien Sí, sí Muy bien Hay algo así Muy bueno Populismo del bueno Es muy bueno Que no te escuches mi ley Claro Que no te escuches mi ley En la próxima nota No, me acabo de dar cuenta En la canción que hizo Claro Claro que la nata se la pasa Futeando Es un chiste Tremendo Tremendo No me ofendas boludo Le dice Atención porque tuiteó Tuiteó el presidente Sí Un meme tuiteó ¿Quién lo puede describir? Vos Carlos Describilo Sí, Carlos Nadie como vos Descripción perfecta Perfecta De los senadores Con un dibujito Tipo inteligencia artificial Sí Ahí justo Son como unos ratoncitos Ratatuin Ratatuin Y hay uno en particular Que es una ratita Que tiene la manito Sí, la manito acá Abajo Muy bueno Muy bueno Y después siguió Increíble Sí Parece No, mira Ahí este Hay un Se echó atrás Con un tuit Que había visto recién Ah, ¿sí? Porque estaba tuiteando De un video De mi canal De La Nación Claro, claro, claro Pero con Una referencia Un poco fuerte ¡Epa! Carlos, perdóname Sí Nos quiere decir algo Urgente De la escenificación Del voto escondido El pelado Trebuch ¿Lo vieron ayer Al pelado Trebuch? Sí, sí, sí Pelado, ¿cómo fue? Con respeto, ¿eh? No, me puse así abajo Y así con la manito Sí Te escondiste bajo la mesa Claro, claro ¿Cuánta humildad Pelado para...? Yo no me escondo No, no, vos nunca No, no Cuánta humildad para... Me esconde que me lo da la cara Yo doy la cara, ¿eh? No lo avento Cuánta humildad Que tuviste para hacer Ese gesto Para abrirle los ojos A la gente Claro, claro, no, tremendo ¿Sabes lo que me dice la gente en la calle? Pelado, no damos más ¿Qué? Siento que me... ¿Lo puedo decir? Sí, sí Se me cagan de risa ¿Cómo lo vas a poner? Siento que se me cagan de risa Se dice la gente Y sí, tiene razón la gente Pelado No, te ve a vos Y la gente desespera ¿No es cierto? Bueno, pero me ven a mí los lunes Y están... Sí Y se ilustran Y ahora, imagínate todo ¿Qué va? Adelantanos algo, Carlos Para el lunes No te lo vas a perder No, porque además cuando cuentes Toda la... No sabemos qué va a pasar mañana Claro, claro Te digas lo que pasa Imagínate que escribiste Sobre la salud mental ¿Ahora de qué podés escribir? Mira Hoy, vimos ahí las imágenes Que vienen del Yao Yao Sí Bariloche Los abrazos Sí, claro Muy fuerte abrazo con Elstein El abrazómetro Sí Y Marcos Galperín también Estaba muy contento Estaban como todos los empresarios contentos Exactamente, sí Y Javier Millet dijo El futuro de la Argentina Depende de los empresarios No de los políticos Bueno, habría que informarle al presidente Que ahora él es político Político, sí, claro Bueno Es algo que él no admite Porque hasta en la bio de Twitter O ex Él dice economista No dice presidente de la nación Sí, señor Argentina Y estaba No se auto percibe político Estaba usted, Cristiano Ratazzi, ahí, ¿no? Sí, claro Sí Le dije, el dólar está muy barato Siempre Está muy bajo Sí, lo que le interesa Estamos esperando ahora Que pegue un saltito más Porque si no No va ¿Alguna vez el dólar estuvo caro para usted? No No Siempre está barato Barato Mil pesos Nada Nada ¿A cuánto tiene que estar? Eso Bueno, depende 5.000 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 ¿Pagó la prepaga? No No saber lo que me vino Un desastre Que intervenga ya Toto Caputo No Que satice la prepaga Se están zarpando esos muchachos No puedo pagar No puede No ¿Estás solo en este momento o está en pareja? Eh, qué pícaro que sos, Lucas No, porque ¿Qué sabes, Lucas? ¿Sabes todo? No, pero ¿sabes por qué lo pregunto? Por si paga plan familiar o paga solo Te juro, yo si alguna vez recibo un mensaje de Lucas Digo, hay un Está pasando algo gravísimo, ¿viste? No, jamás, jamás Por Dios Menos mal que Lucas no se dedica a la política No, no No ¿Sabes lo que sería? No ¿Sabes lo que sería? Es pericoloso Bueno, no Tingui, 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 tingui Tremendo Tenemos que dedicarnos a otro deporte Totalmente Hay que recordar que el famoso artículo de Chiche Gelbo En ámbito financiero Sobre los La vida amorosa de los políticos Claro Es verdad Totalmente, sí Es un gran tema Los radicales Como está ahora ese tema Los más infieles, decía Chiche Ah, ¿los radicales eran los más infieles? Sí, 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 sí Pero Bueno No, eran los más infieles Eran los más infieles Queriendo aparecer de fieles En cambio los peronistas son obscenos, te lo muestro Claro Y demás, ¿no? Y otros sistemas Sí La infidelidad de los radicales abarca todo Una casa la infidelidad, otra la promes Decís que el peronista se casa con la amante Totalmente Totalmente En cambio el radical te dice No, yo soy una persona honesta de familia Después, mami Sí Bueno Gracias Atención porque Nos manda saludos Marita Di Mare Excelente la versión nueva del tema Sobreviviendo Muy bueno Patri dice Simplemente genial, como siempre Todas las tardes, Carlos Alicia D'Alfonso No paro de reírme Son geniales Desde San Rafael También, ¿quién más? Andrés Pardo Buenas tardes, querido Carlos Un abrazo enorme para vos Todo el equipo de Astrid y mío Mirá, mirá Mirá que lindo nombre Astrid Después, un cortito A ver Se encuentran dos amigos a tomar un café Uno le pregunta al otro Alberto ¿Vos tuviste sexo con tu esposa antes del casamiento? No Siempre respetamos nuestras tradiciones Y vos, Miguel Sí, yo sí Pero todavía no sabía que se iba a casar con vos ¡No! ¡No! Muy bueno Es muy bueno Tremendo Sí A ver, ¿quién más? Hugo Lombardi Dice Buenas tardes al pase Geniales como siempre Fabio Carrera También nos manda saludos Chepo desde Corrientes Pide un beso sonoro de Cris Vamos Ya mismo, mirá Chepo Sí ¿Cómo se llama el amigo? Chepo de Corrientes Chepo Chepito Chepo da beso sonoro Chepo Claro Una chapada sería Un beso, Chepo Gustavo Coscarello Dice Hola, Carlos Un cajero de banco a diferencia de un senador Cuando le falta plata en la caja La paga en su bolsillo Cuando le falta guita a un senador La ponemos todos Es mucho más riesgoso que ser cajero Dios mío Más riesgoso ser cajero Sí, claro El amigo Víctor Pedroso dice Uno de parejas tengo, Carlos El matrimonio sale después de muchos años a cenar afuera Apenas el mozo trae los platos a la mesa El hombre empieza a comer Esperá, le dice la mujer ¿Rezaste antes? No, contesta el hombre Pero si en casa rezás todos los días ¿Por qué acá no? Y bueno, ¿en qué casa? Cocinas vos Acá el chef Sí que sabes cómo hacerlo No Bueno, están tranquilos Javier también de General Roca Nos manda saludos Alejandro Barth Es un fana Fana dice Te mando uno para cualquier pase A ver, a ver Para cualquier pase Muy bueno, muy bueno Un amigo de la infancia Que era un fumador empedernido Se va de gira Sí Fue al velorio Y al encontrar a la viuda llorando junto al muerto Le dijo que por fumar mucho Seguro que pasó esto La viuda le dijo que lo había atropellado un camión Cruzando la calle A lo que el amigo contestó Seguro iba a comprar cigarrillo No Es muy bueno Muy bueno Es muy bueno La gente Se fue en el color de cuando se fue Lo que me acuerdo Lo mató la bebida Que tomaba mucho No, lo atropelló un camión de Coca-Cola No, 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 no No puedo creer Gabriel Altobelli dice Buenas tardes Por favor, les pido que mencionen también a la Universidad Nacional de La Plata Que también es de excelencia Y la está pasando mal Yo soy médica de la Facultad de Medicina de La Plata Y parece que solo existe la uva Muy bien Muy bien, gracias Acá pasamos todos los mensajes Sí Eduardo Saraki también nos manda saludos A ver quién más El amigo Casimiro También A ver qué dice Qué linda está Cristina Ay, casi Un besito Total Hoy es un total black Total black Porque yo venía preparada para bailar tango No, porque además Y me traicionaron La calidad de la cámara es muy buena Yo te digo Nelson, traje los zapatos de tango Pero ¿cuándo viene ahora el bailar? Se olvidaron Los crápulas del otro pase Que me dijeron Te vamos a traer Mirá, les dije crápulas Te vamos a traer un bailarín Y yo le digo Pero chicos, no me acuerdo mucho de bailar Y me vine para el desafío Y a pesar de mi desventaja Mínimo te traigo a Piquín Mínimo De ahí Porque está en la Argentina de nuevo Por eso le digo Bueno, igual mejor que Zafé Porque me he prestado para el papelán Y dice Casimiro Por favor, uno para este Que lo lea el amigo Luis Juez Bueno, a ver Bueno, muchas gracias, maestro Porque la verdad que Felicitaciones, Luis Perdón que te interrumpa Pero mereces un reconocimiento Por lo que pusiste ayer La estoy pasando mal No puede ser que cobremos eso Pero lo va a cobrar Pero Anelson No puedo dormir de noche ¿En serio? Dónelo, dónelo Pero ¿qué te genera eso? No, no, tampoco ¿Qué te genera eso, Luis? ¿Qué te genera? No, está bien Vos sabés que justo me crucé con un amigo Me dice Luis Estoy salado, estoy salado Por no tener sexo Se me vencieron los preservativos No Así que, nada Guita tirada a la basura Me compré una muñeca inflable Y me dijo que me quería como amigo nomás No No, no, no Y hace tanto que no tengo sexo Que ayer salí a trotar con OJ Para recordar cómo sonaba No OJ OJ ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Se ha tomado ¡Gracias!